Hola, soy Miriam Hamdan, me dedico a la diplomacia pública. Dice un proverbio africano, si instruimos a un niño, preparamos a un hombre, pero si instruimos a una mujer, preparamos a toda una aldea. Soplan aires nuevos y las que no estamos convencidas del importante rol que jugamos en esta sociedad somos las propias mujeres. ¿Por qué cuando tenemos que imaginarnos a una mujer en un puesto de poder nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos ahogamos en los prejuicios del pasado? Como dice Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, tenemos que enfocar la participación económica de la mujer con una mentalidad del siglo XXI. Tenemos que atrevernos a aprovechar la diferencia y eso significa correr riesgos, alejarnos de lo conocido, dejar que la esperanza se extinga y que el temor y el coraje puedan más que la timidez.